¿Dónde está mi amigo? Leonginos Cabrera Ayala ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Sí, pero la mayoría está en mi amigo. ¿Dónde está mi amigo? Sí, hay una de las heridas. Dos veces no hay cosas que hacer el celular. No me mandaste a ver. Los medios de comunicación. No me mandaste a jugar. No me mandaste a la policía. No me mandaste a la denuncia. No me mandaste a la policía. No me mandaste a la policía. No me mandaste a la denuncia. Porque en el sábado no había caso de eso. ¿Dónde está mi amigo? Este día yo dije a la policía. Seguimos a las manifestaciones. La policía ante la policía. Y de San Cayetano. Sí. Es el médico. Seguimos a ver de Hierradia. No me mandaste a la policía. Hay un policía. ¿Qué dice en el caso? Aldo Contreras ¿Qué dice? ¿El arma? Si, agrega ese teléfono Marca el teléfono Samsung J5 ¿La policía? Si dice la policía Llega la denuncia Cuando andan y me dicen oye Jicalía o me aceptaron o denuncian o denunciar o más o al lunes a esta pandemia al lunes a esta pandemia el lunes yo voy a dejar la cuatidad peor y voy a dejar la fiscalía y se retiran o sea que yo estoy este viernes sábado domingo lunes o en de ajea o en de ajea otra vez es Juan Antonio Ramón Cardoso más conocido como un papu sí voy a dejar el teléfono ahí ajea a denunciar ahí a denunciar ahí ajea y el día ajea 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 en el día de la allanamiento ajea 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 ajea